Hola, estamos con Estefanía Banini, ganadora del premio Valores Hyundai. Buenas Estefanía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal se siente como referente de la selección argentina y también del Atlético ganar un premio más allá del terreno de juego, no? La verdad que es muy lindo, creo que es algo muy positivo el tema de los valores. Creo que lo que estamos tratando de hacer es, más allá de mí, que represento quizás al club y a la selección argentina, el fútbol femenino está luchando por una igualdad y creo que es muy lindo que se valore y que se ponga en premiación. ¿Esperabas este crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en estos últimos años cuando tú empezabas a jugar a la pelota? No, bueno, no. La verdad que está creciendo muy rápido, está creciendo muy bien. Estamos muy contentas con eso, sabemos que nos falta muchísimo todavía para ponernos al nivel que nosotras queremos, pero bueno, van caminándose y la verdad que estamos felices de vivir este presente. Ya vimos con la selección masculina lo que se vivió en Qatar, cómo se vivió el Mundial. ¿Qué daría Estefanía Banini por un Mundial con Argentina? No, bueno, creo que daría muchísimo. Creo que gane un Mundial la selección femenina en Argentina sería para nosotras un sueño. Creo que vamos a seguir peleando para que eso suceda y ojalá que pueda ser pronto. Muchas gracias y disfruta de la gala. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.